Hola, soy Néstor Nova del programa GATT y en este video les voy a enseñar a etiquetar recursos en OSF. OSF le permite a los investigadores etiquetar proyectos, componentes y aquellos archivos que han sido almacenados directamente en el repositorio de OSF, es decir, en el OSF Storage. Las etiquetas facilitan la recuperación, el descubrimiento y la compartición de los recursos al interior de un proyecto, pero también entre proyectos. Cuando uno realiza una búsqueda en el contenido de OSF, la plataforma explora el contenido de las wikis, el nombre de los proyectos, el nombre de los componentes y archivos, pero también las etiquetas que están asociadas a esos recursos. Por eso es importante colocar palabras clave y palabras fácilmente reconocibles para que puedan facilitar su búsqueda y su acceso. El etiquetado es un procedimiento que se realiza de la siguiente manera. Cada proyecto y cada componente en la parte inferior derecha tiene una sección que se llama TAX. Ustedes la observan en este momento. TAX, justo debajo de la sección de componentes. Esa sección de TAX, en esa sección de TAX es donde nosotros vamos a agregar las palabras clave que queremos tener para cada recurso. En este caso yo voy a agregar palabras como Echinacea, porque mi proyecto tiene que ver con Echinacea. Esta es una investigación traslacional. Y también tiene el presupuesto global. Puedo agregar cuantas palabras clave, cuantas etiquetas se me ocurra. Lo importante es que sean palabras asociadas al tema o al contenido del proyecto. También puedo agregar etiquetas a los componentes. Por ejemplo, tengo un componente que se llama datos. Me voy al componente datos. Exactamente en el mismo lugar del proyecto padre, encontramos la sección de etiquetas. Y realizo el mismo procedimiento. Entonces, pico allí, selecciono TAX y digito las etiquetas. En este caso, datos experimentales, por ejemplo. Información clínica. Ensayos clínicos. Puedo agregar cuantas etiquetas necesite. Pero también puedo agregarle etiquetas a archivos almacenados en OSF. Para eso nos vamos a devolver a nuestro proyecto principal. Clic en el título. Efecto de la chinacea en el tratamiento de la gripa. Vamos a escoger un archivo que haya sido cargado en OSF Storage. Aquí tenemos un presupuesto que está cargado en... En este repositorio, OSF Storage. Tenemos un folder que se llama presupuesto. Y tenemos un archivo que se llama presupuesto. Vamos a picar en ese archivo que se llama presupuesto. El archivo se abre, como habíamos visto en un video anterior. Pero adicionalmente, en la parte inferior izquierda, también tenemos acceso al componente de etiquetas. Al servicio etiquetado. Entonces, yo puedo agregarle etiquetas a mi archivo que se llama presupuesto. Puedo decir que esto se llama presupuesto, proyecto 2, costos globales, otra etiqueta. Este es el proceso para etiquetar recursos en OSF. Este es el proceso para etiquetar recursos.